Es una travesía de aquellas, tremenda, estamos contigo hoy ya. Hola chicos, así es, travesía de aquellas la que hizo Eduardo, porque él es contador, él me estuvo contando que no se entrenaba mucho los últimos años y que en el 2018 volvió con toda la natación y que volvió con una travesía que ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido. 42 kilómetros atravesando el río de la Plata desde Uruguay a Argentina durante 14 horas. Eduardo, ¿cómo se explica esa travesía? Fue una locura, una locura la cual no la hice solo, la compartí con otro grupo de compañeros, fuimos 6 compañeros más, otro uruguayo, Gonzalo Álvarez, que es de acá de Montevideo, y el resto unos chicos argentinos. Y fue una locura, pero esas locuras que te llenan el alma y un sueño de que creo que todos pudimos cumplir. ¿Cómo se conforma este grupo? Este grupo, somos dos uruguayos, Gonzalo Álvarez y yo, y después son tres chicos más de Rosario de Argentina y otro chico más de Buenos Aires. Todo este cruce lleva una logística, que esto es todo armado por Swim Argentina, que es una organización que se dedica a organizar este tipo de cruces, y lo organiza Swim Argentina con el apoyo de la Cruz Roja Argentina, y bueno, Perfectura Uruguaya y Perfectura Naval Argentina. Cabe destacar que en realidad vos sos deportista y que practicaste natación muchos años, pero hace 13 años lo habías dejado de lado. Sí, yo nadé toda mi vida, nadé siempre en piscinas abiertas, no en el río, en competencias de velocidad, y después durante 13 años, por temas laborales, por estudios familiares, había dejado natación. Y hace dos años volví a retomar el deporte como una salida también a lo laboral, a un escape de mente, y bueno, ahí arranqué y a fines del año pasado se me puso hasta locura la cabeza y empecé a ir por ello. Bueno, hace dos años retomaste esta actividad, o sea que más o menos dos años de entrenamiento físico en cuanto a natación tenías, y en cuanto a entrenamiento mental, a saber a lo que te vas a exponer. Sí, la verdad que el entrenamiento mental no lo pensé durante todo este proceso de entrenamiento. Fue un impulso. Si bien los organizadores, uno de los organizadores que nos acompañó, Lucas Rivet, que también fue nadador, que lo cruzó, fue no y es nadador, nos decían, miren que la parte más difícil es la parte psicológica. Y dicho y hecho fue que la parte psicológica fue la más fuerte, que afectó sobre todo el grupo, incluso nos llegamos a cuestionar en un momento poder llegar o no llegar, porque teníamos un límite horario establecido para llegar. Y sí, el que lo quiera hacer, primero que se anime, que se puede. Y que esté entrenado, que lo físico importa, obviamente que lleva su gran peso, pero en la parte psicológica es la más importante para mí. La Cruz Roja y la Prefectura igual los iba acompañando durante todo el trayecto de cerca. Sí, en Uruguay cuando salimos, salimos 5 y 10 de la mañana, Prefectura Uruguaya creo que nos acompañó hora, hora y media, y se dio vuelta. Nos saludó y dio la vuelta, igual fue un buen apoyo, pero cuando cruzamos Argentina, cruzamos la frontera, como quien dice, en el río, ahí en ese momento teníamos ya el apoyo de Prefectura Naval Argentina, que tenía barcos, gomones, otra infraestructura a la que no estamos acostumbrados a ver en la zona nuestra. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y ya te estaremos conociendo entonces otra de tus travesías. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, y decirle a todos los que tengan este sueño o otros sueños que crean que son imposibles y por más de que le digan que estén locos, que le den para adelante, que se puede. La satisfacción debe ser enorme. Sí, la satisfacción es enorme y a los días la vas sintiendo y te das cuenta de la magnitud de este cruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Impecable, impecable. 14 horas, Dios mío. Tremendo, por favor. Estamos ya empiezo a entrenar, este es el año, este es el año empiezo a entrenar, chicos. ¿Ya estuviste haciendo básquet? De todo, de todo. Está flaquito, Coco. Estoy flaco, flaquito como si...